Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta bien rica, voy a hacer unas habichuelas salteadas a la sartén con ajo y tomate, queda riquísima créanme y también su toquecito de pimienta y su romero, siempre al final van a estar los ingredientes pero ya verán como es que la hago, lo primero que vamos a hacer la tengo en agua y sal, tengo aquí ya la cardera con agua caliente, con agua perdón, la tengo ahí ya con agua y lo que voy a hacer es que vamos a poner ya nuestras habichuelas para que se hagan, minuto, bueno según la textura que le gusta a ustedes de la habichuela, un poco crocante, menos crocante, unos 10, 15, 18 minutos según como ustedes deseen, aquí le voy a poner un poquito más de sal, solo un poquito más, vamos a taparla y ya regresamos, vamos a pasar para ahí, está bien congelada para cortar ya lo que es la cocción, esto lo más que le di fueron como unos 12 minuticos, bueno ya tengo aquí ya mis habichuelas escurridas, el tomate, un poquito de romero con láminas de ajo, ustedes cojan ajo cantidad necesaria, recuerden que siempre al final va a estar la receta, los ingredientes mejor dicho, vamos a encender el fuego y vamos a poner nuestro aceite, un poquito así, todo un poquito de mantequita de cerdo y también le voy a poner un poquito de aceite de oliva, solo así para que le de ese sabor, como digo yo, vamos a poner desde el principio, vamos a poner nuestros ajos, nuestra lámina de ajo, con el poquito de romero, sé que se pongan dorado para agregarle un poquito de mantequilla, la sal, la pimienta y los tomates, vamos a ponerle un poco de sal, porque ya estoy viendo que se empieza a dorar el ajo y el romero está desprendiendo bien rico su olor, una cucharada que no llega a la cucharada o raza, una cucharada raza de mantequilla, vamos a ponerle los tomates, fuego alto y vamos a ponerle nuestra pimienta, cantidad necesaria, yo no le voy a dar mucho tiempo, se le va a dar 2, 3 minuticos a fuego alto como vieron y ahora es que le voy a poner nuestras habichuelas, ay disculpen que le di ahí a la cámara, le vamos a poner ahora nuestras habichuelas, le voy a poner un poco más así de pimienta, vamos a revolver, ahí lo están viendo bien así, solo para que impregne ese sabor, con el fuego alto, todo así y ya por último la vamos a servir para que vean su presentación y le rocío o le pongo un poquito de vinagre ya al terminar, bueno hasta aquí ya la receta del día de hoy y que voy a hacer, voy a coger un poco de vinagre y se lo vamos a poner por arriba, así, al gusto del consumidor como digo yo, pero si lo hacen me van a decir, ay Marti que cosa más rica, de verdad, desearles a todos, espero antes que nada, espero que hagan la receta y que me comenten, desearles a todos un buen día, muchas bendiciones y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente.